¿Qué tal Diego? Buenas noches de los estudios para Uruguay. Primero, indudablemente, consultarte por tus sensaciones, por lo que estás viviendo en este momento, con el festejo y la vista cómplice de la gente. Y una segunda pregunta que va más o menos por ahí, ahí nos tomamos el atrevimiento de dejarte una estampita de San Fatoy que simplemente le acercó un hincha al plantel. Digo, ¿qué te produce de eso? Que hay hinchas que vengan disfrazados de un zorro por pócaro, la ovación a Cristaldo, la ovación a Cordero, estas pequeñas muestras, grandes muestras de cariño de la gente con este plantel. ¿Qué te generas? Buenas noches para todos. Bueno, para generar la alegría, primero por los muchachos, porque durante todo este año han hecho un esfuerzo muy grande, han ido reciben muchísimo desde el amigual y desde el colectivo, y siempre, siempre manteniendo los pisos de la tierra, que hay un plan muy grande. Así que me acuerdo muy de los tiempos de ellos, y le agradezco la enorme campaña que están haciendo. Y después lo de la gente es extraordinario, que pueda aparecer ese feeling, esa sintonía entre la gente y el equipo, es lo más difícil. Diego, a la pregunta de Leonardo, yo te voy a agregar, te voy a preguntar. ¿Qué sentís vos cuando entrás a la cancha y todo el grupo de los cuatro votados te ovacionan? Diego, Diego. Cuando te fuiste también, te fuiste con una ovación bárbara, hace muchos años que yo no veo el huracán, un técnico entre y salga del campo de juego ovacionado, como lo hiciste. ¿Y si imaginabas, cuando empezaste este proceso en Huracán, llegar a donde está hoy el huracán? Bueno, en lo que respecta a la ovación de la gente, lo voy a cuenta que me genera satisfacción, la querida, y obviamente me genera más compromiso, más responsabilidad, y agradecimiento, ¿no? Agradecimiento a Castellín y a Lincha para... En este caso, me toca que llevarme los aplausos yo, pero un reconocimiento a todo el cuerpo técnico, a todo el grupo que trabaja, ¿no? Pero la verdad que hay muchas medidas. Después, obviamente, cuando estamos acá, se puede poner ese grito con los dirigentes, muchos de ustedes estaban en la presentación, la idea era encontrar rápido el equipo que la identifique, que la gente se identifique con él, y escala de arriba de zonas de copa, y creo que estaban en la perspectiva que tenían, gracias a Dios, con un margen de crecimiento con el equipo muy grande para todo lo que viene, y seguir enfocado dentro de lo que se pueda, porque hay una alegría muy grande en los tres puntos de falta, que son fundamentales. Quiero acá, Matías Martínez, para presentar el fútbol. Felicitarle por el triunfo y por la buena presión del equipo. Y me pregunto a Lincha, a los números de esta gran campaña del equipo, hay una estadística también que llama la atención, que es de los penales a favor del equipo. Desde tu punto de vista, ¿a qué le atribuís este número? ¿A la forma de jugar? ¿A la agresividad con la que los delanteros pisan el área a todos los partidos? Y también a la eficacia que tiene, porque los 11 y 10 fueron convertidos, aún cambiando el partido de ese. ¿Es algo que se fue practicando el largo del torneo, dando la tendencia? No. No, no. Es algo que nos vamos a encontrar. ¿Verdad? Seguramente, o ya no ha pasado, mejor dicho, él está muchos partidos sin que cobre el mundo penal, y se va dando por distintas circunstancias. En este caso, si digo así, bienvenido sea, y gracias a Dios, otro amigo. A ver, a ver. Ahí me alcanza. ¿Cómo le va, Diego? Eduardo Carbono para Globo de Primera y Huracán y sus protagonistas. ¿Se puede decir ya tarea cumplida, a pesar que falte un partido con patronato, o van en búsqueda de esos tres puntos para ver si pueden entrar en libertadores? No, no son tres puntos. Nosotros, obviamente, tenemos la idea lógica y tiene un parecer que el partido de este disfrute, a descansar mañana, obviamente, nos juntamos a tener, a realizar y a tratar todo. Tienen que ver con respecto al partido y ya afujarnos al partido que viene. Bueno, dos días antes, ya tenemos todo programado, con la gente del partido, y con la dirigente, para estar a partir del viernes, ya en la mañana, o en la mañana, el sábado de la mañana, en la cancha del equipo coronel, se tenemos todo armadito, con este ejemplo, como es el modo importante, ya nos importa. ¿Qué tal Diego? Buenos muchos. Me acabo de ver la paráquipo 10. ¿Qué sentís pensando en que, después de argentinos, dijiste, bueno, ya el título quedó lejos, pero, ¿se conserva una mínima esperanza porque las matemáticas quedan? ¿Qué le decís a la gente? Decime, algún mensaje que le digas a la gente, después de toda esta campaña, y todo lo que, también la gente, hacia este planteo. Sí, Mario, mientras la matemática dé, la expectativa y la esperanza, va a estar, sobre todo con el entrenamiento del equipo, que está a la altura, que es lo más importante. Y después, a la gente, gracias. Eso, cualquier cosa que se me pueda llegar a abrir la cabeza, seguramente, no puede reunir todo lo que siento con él, la alegría, la satisfacción, como dije recién, el compromiso de una ingeniera, que se llevo bien. Bueno, en lo personal, y en el grupo, en lo general, que es lo más importante. Diego, Maxi, de Vita Lemus, para Radio Ciudad Venado, y Pertede. Durante todo este tiempo, han construido un camino lleno de valores, y de sabiduría, para afrontar este gran momento. ¿Cuáles son los valores principales, que vos dispones, para la construcción de un equipo realmente competitivo? Yo creo que algo fundamental, cuando habíamos transitado durante todo el torneo, fue el armado de Luz. Más allá de lo futbolístico, que era fundamental, encontrar esa sintonía dentro del vestuario, que tiene que ver con las cotaciones dentro del humano, pero eso siempre lo ha dado en la cancha. Encontrar eso, y no solamente con los jugadores en sí, sino con los dirigentes, con la gente de terceras, con la gente de inferiores, después vos vas a la técnica, y el clima con el que se vive, esa tranquilidad, y la sensación de que estamos todos enfocados en un mismo objetivo, y contra eso después es muy difícil. Después lo vas a tocar en algún momento, una mala tracha, lo vas a tocar a perder, y vamos a jugar mal un par de partidos, pero cuando vos tenés como club, un planito de un objetivo, es lo más importante. Llegó acá, Tomás Montribilli para Radio Mitre, repasando algunos números, 30 de los 47 puntos obtenidos, fueron en el RUCO, sentís que encontraron algún plus, con la gente acá de local, y por otro lado, si bien el foco ya está en patronato, como vos bien dijiste, por otro lado, justamente preguntarte cómo vas a vivir el encuentro entre vos, y gimnasia de próximos jueves. Bueno, no es una localidad fundamental, fundamental, toda esa cantidad de puntos acá en casa, y toda la fortaleza que te da, y el empuje de la gente es clave, sobre todo en un torneo como este, de tanta paridad y tanta exigencia, y después el partido de Boca Gimnasia, bueno, con mucho nervio, no me viene pasando ya desde hace por la fecha, que es la vez que terminamos igual al directo, por lo que pudimos nosotros, así que vivimos mucho nervio, mucha expectativa, si con la tranquilidad, de ya haber tomado hoy, de tener 47 puntos, y más allá de, de estar enfocada, en lo que pasa en el papel de patronato, no me haremos, con los nervios, y me viene pasando, cada vez que me voy a morir ahí. Estamos por finalizar la conferencia y mensa, Buenas noches, muchas gracias a todos. Se despide Diego Abobe, la gente de prensa, ya terminamos, lo agradecemos, se da un abrazo con el presidente, que vos sos una sonrisa, está Cristiani, ya están las cámaras adentro del TIC, como siempre, la nota, están las cámaras adentro del TIC, pero bueno, los dejamos, conferencia de Abobe.